como amiga es como amiga estoy diciendo a lo mejor el maestro viene confundido por lo que miran los vídeos entonces pero pero así como ella y la ila y la ila pero así como ella y la hueva le han puesto un alto un alto y si él viene donde ellos de la hueva otra vez a sobrepasarse porque le pusieron alto entonces inmediatamente el saludo ya me entendieron y primero hizo eso valor de eso que le conté que me hizo así y después aquí fue cabal aquí fue la moto y yo venía bien a saber la moto todavía calladita porque o sea no quería que escuchar al demás y todavía se me acerca del bien bien confiado así que se me quedó viendo hacia las nalgas y como bien morboso la ninja de dónde sacaste lo que no tenía yo venía yo venía en la moto y hasta parada con un vestido y yo venía así y esa fue esa vez fue yo venía y yo venía bien a suave viendo lo de mapa y él o sea como yo traía vestido me quedo viendo así pero algo así y aquí este medio y todavía me dijo y tal vez no me vio lo de bajo y escucho el demonio tranquilo feliz de la vida no 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 les les prohíbo que hablen de mí o sea que hablen de la jenny que es el otro ya no quiero que me molesten con esto y le dice la hueva pero giovanni le pero en vídeo usted sabe que siempre lo vamos a molestar y todo eso ya usted sabe que hay que diferencia gladi guau si no viene el verano y te mocha los palos no 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 voy a poder hablar así un hombre si para allá mejor y si no no No, yo no sabía que aquí estaba la llave. ¡Hola, Don Giovanni! ¡Ah, si ve que estaba cerrado! ¡Ah, qué sexy! ¿Porque ve que estaba cerrado? Porque ve que estaba cerrado, como queríamos penetrar las cosas. ¿Qué van a entrar? ¿Qué van a entrar? Deme la ayuda, le voy a quitar esto. ¿Para qué? Aquí está el candado. ¡Mai! ¿Por qué me dijiste que viniera aquí esto? ¡Para adelante se va a entrar! ¡Gracias, gracias! ¡Vaya, gracias! Es que fíjense que veníamos aquí, va Giovanni. Porque aquí en la Gladys, en el 4K, nosotros no usamos candado. Y yo creo que la Gladys ya se lo dijo, que ella no está de acuerdo que tenga candado acá. Y Pollo ya le dijo que no está de acuerdo que tenga candado tampoco. Y a tío Foncho tampoco le gustó que haya candado acá. Entonces, y yo le pregunté, usted me preguntó a mí, le dije yo, no hay necesidad, aquí no se pierde nada, no pasa nada. No, pero no es que se pierda, pero que vayan a golpear algo. ¡Nada que vaya! ¡Nada que vaya! ¡Miren cuántos años tenía esta cosa de estar abierta, todo libre, y nada le ha pasado! ¡Nada! 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 ¡ clue que es hermosa! ¡S spellay! ¡Muy bien! ¡Para la de Tienen que cocer la pasta. Sí, pero tenemos a dos chefs aquí de mi grupo. Buenísima. No, pero sí, tenemos que andar en lo de la cocina. Ay, qué linda, tinta cosita preciosa. ¿Dónde está esa cosita preciosa? ¡Ay, Plaga! Qué precioso. ¡Hola, necesidad! ¡Dios, necesidad! ¡Hola, chiquilines! Hola, viejo Chele. ¿Cómo estamos, viejo Chele? ¿Está listo para cocinar, viejo Chele? Sí. Oye, es trigueño. Es trigueño, es cierto. Hola, doña Jocelyn. ¿Bajas en la pasta ahorita? No, todavía no. Para la pasta siento que así es muy temprano. Muy temprano. Sí, para la carne. Pero vamos a ir a ver qué están haciendo las muchachas por aquí. Buena, buena. Por el amor de Dios, pero... Pero qué grande. ¡Juela! No, esto nunca va a estar porque esto se está bien. Imagínense que casi toda la pila abarca un pavo. ¡Chumpe! Sí. ¿A qué hora vamos a hacer eso después? ¡Juela! Sí, ajá. Voy a... Mira a ver. ¿Ah? ¿Sabes qué? ¡Juela, pero... ¿Ah? ¡Juela, doña Hueva! ¡Qué grande es esto! ¡Hacemos sin chumpe! ¡Juela, vida! ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted? ¡Chumpe! ¿Por qué usted tiene todos los ingredientes? Ahí están en la cocina. ¿Abajo? Porque como la gente nos asusta, nosotros nos decían de que el tambor, que aquí, que allá, que no sé qué. ¡Ah! Pero es que yo siento que es como una gallina normal. Bueno, yo lo he hecho, pero lo siento como una gallina normal. Estamos muy dedicados así con la guisa y gracias a Dios lo logramos. Sí. Sí, pudimos, pero... Pero estábamos bien nerviosas a la tona que ha visto. ¡No, hombre! Es que sí. ¡Y todavía nos faltó yo! Ah, lo otro. No, pero es fácil. Yo lo siento como una gallina normal. Como en la noche le dije a la hueá, la hueá me dice... ¡Ay, yo no sé cómo voy a hacer mañana! Me decían. Sí, sí, es como... Sí, sí. Yo lo siento como una gallina normal. ¿Cómo quitarle la volada? Es que... Ajá. En la volada, en el trasero, abajo. ¡Ay, no hay nada, niña! Ahora arreglaron ella. Como no tiene pelo, ahora no arreglaron ella. ¿Bien? Este comenzó a hacer lo de ustedes y camarón, porque ustedes se tardan más. No, es que en otra pasta vamos a hacer. ¡Ah, a volar! Sí, eso. Bueno, lo pongo ya por la volada. Sí, en cambio, los que van a hacer chumpes, sí, tienen que... Este... ¿Y qué parte? Está en el tocado. Ya lo empezaron. ¿Cuántamente lo hacen ahora en el río? Sí, son frío, ¿no? A ver, si se lo suben a volar. ¡Júlio! Ya no, porque... Y aquí van a llevar todos los demás. Todos los demás. Ajá. ¿Y eso, pues? Porque los demás se van a llevar, las gallinas, todo. Ah, ¿a dónde? Allá arriba, mamá ya. Ah. Tenemos cosas que hacer aquí y la vamos a empezar. Oh, sí, porque creo que todavía van a decorar o no sé. Demasiado la tarde. ¿Por qué están sorprendiendo allá? Es que estaba buena. Ah, mire, puedo dar. Espéreme, le vamos a contar. Ajá, le vamos a contar. Fíjese que estábamos hablando del caso de don Giovanni va. De cómo Giovanni ha sido de... Así de que se ha pasado un poquito en la mano con las mujeres. De que también, no sé quién, Lale, o parece que con todo... Y la historia de cómo fue que a usted aquí en el cuello... Oye, yo siento que no te vas a vaya. Es chivo que vaya. O sea, está bien que él quiera sentar y yo no, pero se pasa. Porque nosotros a cualquiera le damos un abrazo. Ajá. Por lo menos que los bichos, pero porque los bichos también... Ajá. Igual cuando vienen suscriptores, los saludamos de abrazo y hasta ahí. ¿Verdad que ahora arreglaron la cocina? Sí, sí. Es por la serie. Ah, pues pero es que me vieron todo de ahí, no hay nada. Qué bonito. Bien, mira, mira, ahí están sus cosas. ¿En qué parte está? A la par del freezer estaba en el suelo. Vaya, pues sí, mira, y empezamos a decir lo del suyo, que le empezó a besar el cuello y todo eso. Y mire, y no es lo peor del caso. Sí, está bien. No, no es eso. El camarón se quedó platicando ya con él. Mirabo. Lo peor del caso es que le echó llave a la casa de la sirena al cuartito. Y dice que, y dice que, no sé qué, el papá de la sirena quería sacar un abono, no sé, de ahí. Y vos no tenía la llave y estaba cerrado. Eres de falta. Ajá. Eso ya es pasarse porque, ajá, igual, o sea, le han dado el lugar de quedarse ahí. Pero, o sea, tiene que ser agradecido. Y imagínese, ¿quién le va a robar algo? Nadie. Mira, cuando yo quedaba en el cuarto de Mickey, no, prefirió en el suelo. ¿Por qué iba a andar poniendo diálogos y yo sabía que no era así? Y más, imagínese, también le conté lo de que a la Stella, pues le había dicho, me he dicho cuñada a mí. Ajá. Pero creo que cuente y ando a la Stella. Y me dijo que él esperaba hasta que cumpliera los 18 y todo. ¿A la sirena puede decir este, no, es que, como le dicen a los señores que vivan a la sirena? Son de los que, vaya, vaya mami. Sí, como le dicen. Las son los, no son sugar daddy. No, pedo. Los sugar daddy son los que pagan, pues. Los pedoficos. Los pedoficos. Así le dicen. Sí, así le dicen. Es graciosa que le tiren la onda tan poco. Imagínense. Son niñas, pues. O sea, son unas niñas, pues. Ya sabemos, va, pero las niñas.